buenos días amigos estamos en el ayuntamiento municipal de atenango del río guerrero con la regidora que tiene la comisión de salud está nuestra amiga yuremi pérez loaesa cómo está regidora bien muy bien me da gusto saludarle pues háblenos de esta importante comisión que tiene usted más en estos momentos de pandemia porque desde lo que más se habla es de la salud pues de los mexicanos guerrerenses y de la gente de atenango este está contenta con esta comisión sí sí bastante contenta porque es de suma importancia es de suma importancia y tomar la dedica en cada caso de cada persona y más que nada porque este es ahora es la orden del día tenemos que estar por la salud de cada ciudadano claro lo que es la salud la educación en los pueblos es muy importante este me imagino que pues vamos empezando con este trienio hay muchos planes muchas cosas en mente cuéntenos algo de algunas actividades que tengan enseñadas hacer por parte de la regiduría si este hoy es un día muy conmemorativo que es el día del que se fundó el cáncer por el momento no pudimos hacer este algún evento porque está saturada ahora sí que la la agenda de una enfermedad que nos está apoyando pero se va a hacer en los primeros de noviembre se va a realizar el día internacional y mundial desde el cáncer del cáncer de mamá el día de hoy no es tan importante eso no porque pues es un alto índice de mortalidad de las mujeres y es el cáncer de mamá el cérvico perino y pues ojalá y que todos hicieran esa conciencia porque estas actividades son para concientizar si siento perfecto este la relación con el presidente bastante buena sí excelente él es muy muy buena persona no da la libertad de expresión no sabe la libertad de trabajar sí yo decía entre mí tiene una cara como que de cora rudo pero ya tratándolo no pues es muy muy buena persona qué indicaciones les ha dado porque me imagino que ya tuvieron la primera o la segunda reunión de cabildo cuáles son las indicaciones él nos da este carta abierta nos deja trabajar él dice yo porque no esté el día de hoy las cosas no para mí las cosas siguen y yo les doy la facultad de tomar decisiones sobre todo el apoyo amigos y tan importante no estamos en un ayuntamiento totalitario donde solamente la voz del presidente sino lo que usted acaba de decir les doy carta abierta para que también tomen decisiones porque son son ediles al fin al cabo qué bueno cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía de atenango con relación a su nombramiento con esta comisión de salud de salud es decir que se la presión las personas hasta ahorita no hay quejas bueno de ganancia 14 comunidades del municipio de atenango tiene usted pensado en su momento ir y visitar sí de vez en cuando para tener un acercamiento con la gente no si incluso ahorita tenemos un programa de que se van a capacitar el mínimo dos personas de cada comunidad para que ellos hagan los primeros auxilios para que se aprendan a poner el suero el antialacrán es inyectar normalmente y nuestra venosa y eso se va a hacer en la primera semana de noviembre una de las principales que deja regidora es eso que a veces tenemos casas de salud de los pueblos tenemos clínicas pero no hay personal que hará usted para gestionar con el junto con el presidente pues me imagino que ante la secretaría de salud en el estado no sé si haya o que todas las clínicas o casas de salud tengan personal los dólares y la única con la que no contamos doctor es en sanjuato calcingo pero se va a trabajar en eso se está trabajando en eso estamos solicitando un doctor para que esté instalado ahí es la única comunidad que no hay claro porque tocar un tema tan importante imagínese las personas tan tan vulnerables porque en la noche un dolor un piquete de lacrán o algo pues corre el agua para donde se les haga más cercano yo creo que es donde ustedes como ediles como retidora pues deben estar atentos a todas esas necesidades de la población de hecho ahorita como cabecera municipal este se está atendiendo y gratuitamente al que le pique la lacrán el que necesita alguna curación este tenemos a la directora de educación de perdón de salud y es la que está encargada ahorita y el centro de salud no está administrando ahora sí que el medicamento que nos los da ya esté a los 24 horas del día está dispuesto a mi protección civil está colaborando con nosotros estamos ahora sí que en equipo eso es importante el regidor a trabajar en equipo porque al fin y al cabo si salen mejor las cosas y hablando de ser de equipo como seguían cuatro regidores son ocho somos perdón 66 la síndica y el presidente ya somos 8 8 se conforman el cabildo 6 regidores síndica y presidente 8 cuál es la relación extensa no es de armonía y armonía estamos trabajando en equipo si alguna duda tiene uno no nos apoyamos uno a otro me queda claro que pues usted jamás había sido regidora jamás había trabajado pues para la salud es un reto sí sí un reto que estoy dispuesta a trabajar y hacerlo con amor porque las cosas con amor salen bien exactamente bueno y y sobre todo estar abierta a estar aprendiendo a escuchar consejos a que alguien pues te ayude no con toda la humildad para desarrollar mejor tu función sí claro que sí que bueno regidora cuál sería por último el mensaje de una regidora la regidora con la comisión de salud para la ciudadanía del municipio de atenago que tengan la confianza que acudan a ir municipio con mucho gusto les vamos a atender como les dije con amor con respeto sobre todo si aquí estamos para servirles los amigos estamos con una gran gestora no repite su nombre yuremi pérez loa esa yuremi pérez loa esa conozcala en la regidora de salud de este municipio tan hermoso que es atenando del río guerrero donde ustedes encontrarán una mano amiga y sobre todo si solicitan algo el ayuntamiento no duden de venir con la regidora yuremi donde ella hará lo posible y hasta lo imposible para ayudarles recuerden que son nuestros funcionarios para eso usted del municipio de atenando pues los nombró y ahora pues con toda la confianza del mundo pues puede venir y este solicitar algo que requiera la ciudadanía en este caso con referencia a la salud pues un gran placer estar aquí con la regidora conocer este hemos platicado con la primera vamos a estar platicando con los seis regidores la síndica y el presidente jonathan bueno amigos desde atenando del río les mandamos un saludo a todas las personas que nos estén viendo recuerden nuestras plataformas digitales señor del perdón huitsuko y guerreros sus pueblos y tradiciones mi nombre es eduardo álvarez gracias seguidora con mucho gusto